Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. A partir de mañana nace un nuevo espacio para la cultura, para el arte, para el encuentro, para la sensibilidad, para que la comunidad encuentre un espacio donde expresarse, donde encontrarse, donde pasarla diferente realmente y crecer. Estamos hablando de lo que va a ser el núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades, lo que todos llamamos Nido. Este Nido, este lugar, viene de un programa de Nación, que es el programa Habitat Nación, que significa mejor vivir. Es un programa que surge del Ministerio del Interior, el cual da un aporte a las diferentes comunidades que lo solicitan, que pasan el proyecto, toda esta gestión que ha hecho el Intendente Matías Rapalini, para que hoy en Maipú contemos con una gran descarga de dinero para poder lograr todo lo que se ha logrado. La reparación de tantos espacios verdes, la reparación en cuanto a la incorporación de más cloacas, más luminarias, y este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Un núcleo que realmente es totalmente amplio, con una sala, nosotros, cuando se diseñó, junto con Ángel, la parte que nos toca de cultura y con toda la colaboración y el desarrollo de Agustín Hacha, desde obras públicas, con todo su equipo, con toda la coordinación, en lo que fue el armado, porque esto lleva muchos requisitos técnicos de planilla y de armado, tanto de Mariana Correa, como de la parte de prensa en la carga de imágenes, como toda la parte contable a cargo de Lorena Pérez Mesa. Realmente se armó un equipo y de Victoria que vino a colaborar con esto, para que hoy en Maipú contemos con todo este desarrollo que hemos tenido para el mejor vivir, que viene de la mano de Nación. Este lugar está armado con una sala de danza, que no contábamos nuestra comunidad, una sala muy linda de 7 metros por 10, con todo piso flotante, con espejos, para que realmente, bueno, aquellos que les gusta danzar, y con la cantidad de disciplinas que tenemos de danza de Maipú, tenemos árabe, tenemos folclore, tenemos freestyle, tenemos tango, tenemos ritmos latinos, es decir, hay una... y tenemos expresión corporal y música, es decir, hay una gran oferta de todo lo que es la parte de danza. Así que van a tener su espacio adecuado en este nido, en este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. A esta sala, que es la más amplia, que es lo que llamamos el Zoom, el Zoom es este sector para los usos múltiples de un espacio, tenemos sumadas otras salas. Una, que es la sala de costura y arte, que es de 5x5, otra sala que va a ser, creo que, la que más les va a gustar a todos los músicos, que ya varios fueron y están muy contentos, que son profes en la Secretaría de Cultura, porque, bueno, van a tener un espacio para todo lo que sea música, es decir, una sala que está toda acústicamente armada y toda tecnificada, con las consolas, con los micrófonos, bueno, con los instrumentos que tiene que tener para el desarrollo de las actividades, ya sea tanto de talleres, de música, como para también ensayos o cuando haya que hacer una grabación, hacer todo acústicamente con paneles para que el sonido tenga, que esté contenido como tiene que estar contenido. A esto se suma una sala de tecnología, también todas estas salas son de 5x5, una sala de tecnología en la cual vamos a dar todo lo que sean los talleres para adultos mayores, para niños, todo lo que sea en cuanto a tecnología, diseño, diferentes talleres que se van a implementar a partir del año que viene, porque estos talleres, es decir, todo el edilicio que se ha logrado desarrollar viene acompañado también de un marco humano, un marco de desarrollo humano que ya lo hemos empezado a trabajar, como fue el taller de Artes Plásticas a cargo de Agustín Soldati Florencia Espitia, como fue el taller de Costura a cargo de Marina Ciriliano, como el taller de Expresión Corporal a cargo de Emma Lanesan y Agustina Benítez, y el de Música y Canto, que son los dos coros que ha formado Laureano este año, el de niños y el de adultos a cargo de Laureano Lanes. Así que esto ya empezó a tener un movimiento, cuestión de que cuando estamos ahora ya con la parte de edilicia armada, ya tienen un espacio donde desarrollarse. Así que a esto falta sumarle dos o tres talleres más que quedaron sin comenzarse, que comenzarán a partir del mes de abril o marzo. Así que bueno, más que contentos de poder obtener, haber obtenido desde la Nación este gran aporte que mañana como comunidad estaremos inaugurando y estaremos celebrando un nuevo espacio cultural adecuado y con todos los elementos para nuestra comunidad. Con toda la accesibilidad, los baños con accesibilidad. Es decir, el nido tiene que ser una de las condiciones en la que sea sustentable. Y aquí en Maipú, con la riqueza de talleres que tenemos y con ya todo el armado que viene también desde hace años y que Matías le puso una inyección muy importante el año pasado y este año creemos que va a ser más que sustentable este espacio. Lo que queremos y lo que siempre pido desde la Secretaría y como desde mi función de secretaria Maipuenses, empodérense de los espacios, tomen los espacios, los espacios son de ustedes y lo que uno hace es organizarlos y llevarlos adelante para que la comunidad los disfrute y se apropie de ellos y encuentre de ellos, como lo dije al comienzo, un lugar de encuentro, un lugar de crecimiento, un lugar de esparcimiento y un lugar de desarrollo. ¿Por qué no? Aquí, en los talleres municipales, uno puede encontrar cómo desarrollar un producto, cómo desarrollarse y llegar a ser un artesano más en la comunidad y tener un sustento para la vida. Estos son un poco la finalidad de estos espacios que la Nación genera a través de todo el país. Así que bueno, este espacio que se va a estar inaugurando mañana, jueves 21 a las 11 de la mañana. Jueves 21 a las 11 de la mañana, el Intendente Municipal Matías Rapalini y todos los secretarios y quienes formamos parte de este gobierno los esperamos para compartir la alegría de lo que va a ser el núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. El nido en el corazón del barrio Unión para toda la comunidad. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana, recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Trabajamos por Maipú. Maipú sos vos. Y bueno, se vio la necesidad de comprar dos camiones, obviamente para hacer todo lo que es el movimiento de suelo y todo lo que se viene haciendo hasta ahora. Organizando todo lo que es la flota para mejor el manejo de todos los empleados, obviamente para que no tengan tantas problemáticas. Y la ambulancia, esta es la ambulancia que UBASA nos está entregando en forma de pago por el carón que ellos pagan por la atención de la ruta. Esto obviamente para reforzar todo lo que es la atención en la comunidad y en la ruta. Estamos esperando muy contentos el comienzo del nido. Estamos esperando con mucha ansiedad los vecinos al nido que se está realizando. Estamos deseando que se abra el nido para que puedan los adolescentes y los chicos poder tener un lugar, un espacio para poder desarrollarse. Lo veo que es como una contención familiar. Esto es un plan que se viene desarrollando, habilitando todas las cuadras desde el centro. Así que bueno, esta arteria que es la calle La Prida, como venimos viendo, es un cambio importante en todas las leds de Maipú. Más que contentos, todo lo que signifique progreso para el barrio y para nuestra comunidad. De mejor iluminación, mejor calidad de vida. Esto obviamente le da otra visibilidad, otra, bueno, una cuestión de prevención. Prácticamente pasaríamos a un consumo del 40% de lo que se está consumiendo hoy. Así que realmente es un gran ahorro. Se viene haciendo también este trabajo en las armas y en Santo Domingo. Lo que queremos es que Maipú tenga todas las luminarias leds. Bueno, los estamos invitando para lo que va a ser el pesebre, la recreación del pesebre viviente, tan tradicional que se hace en Maipú hace muchísimos años y que realmente es tradicional representando a la cristiandad. Este símbolo del nacimiento de Jesucristo, este símbolo de que año a año los cristianos representamos, ya sea en una casa, en una parroquia, en un templo y también lo hacemos en la comunidad. Este es un símbolo que viene desde el 1860 cuando San Francisco de Asís dice que queremos dejar representado el natalicio, por eso es la natividad de Jesucristo. Es decir, está simplemente en una recreación para que cada cristiano vaya construyendo su corazón, su sentimiento en una esperanza, en un tiempo esperanzador y en un tiempo nuevo que ha de venir. Por eso el adviento, el tiempo anterior a este natalicio, lo que va a venir, va a venir este Niño Jesús en esta fecha, este 24, y nosotros el 22 como municipio lo estaremos recreando en un pesebre viviente que lo organizamos entre el Jardín Presbitero Mauro Golé, la parroquia Nuestra Señora del Rosario, el Jardín Maternal Estrellita que aporta a Los Ángeles, el centro de día que aporta a Los Pastorcitos y diferentes estampas de gente que acompaña en esta recreación, como también los personajes que aporta el Jardín Presbitero Mauro Golé. Es decir, que conjuntamente un trabajo conjunto que desde hace años se viene realizando en nuestra comunidad, nuevamente tendrá su momento este viernes 22 a las 21 horas frente al templo. A esto se unen para el momento de la alegría, el momento de este pueblo alegre del nacimiento de Jesucristo, las danzas tanto del Centro Vasco como de la sociedad italiana, y también vamos a tener un momento de las danzas árabes y del grupo de folclore que hacen esta hermosa huella en el momento de que Jesús y María entran a Belén. Así que bueno, esperándolos para compartir una noche diferente, un viernes diferente, previo a lo que van a ser las fiestas de Navidad. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.